Hoy presentamos para Simplemente Corrientes el Carnaval Hotel Casino, realmente una experiencia para probar. En su próxima visita a Encarnación Paraguay, a 297 kilómetros de esta ciudad, le espera la cordialidad y esmerada atención del staff del Carnaval Hotel Casino, cuyo principal objetivo es hacer más que placentera su estadía. Ya sea que viaje por negocios o placer, el Carnaval Hotel Casino es el lugar de cita obligada. Su ubicación inmejorable, a pocas cuadras del majestuoso río Paraná, es el punto de encuentro de negocios, eventos corporativos y el principal destino para quienes buscan relax y placer en compañía de la familia o amigos. Déjese tentar y disfrute de su infraestructura integral de servicios. Habitaciones amplias y luminosas que invitan al descanso con comodidades de primer nivel. Si opta por la suite ejecutiva, disfrutará de la máxima experiencia del viajero con detalles de lujo. Gastronomía internacional y de platos típicos son parte de la propuesta de su prestigioso restaurante Mburubichá, que se maridan con una excelente carta de vinos. Piletas al aire libre y climatizada, situadas estratégicamente en la terraza, pueden disfrutarse todo el año, además de un área de hidromasaje enmarcados con una decoración exclusiva. Si desea liberarse del estrés y la rutina, el hotel cuenta con una cabina de masaje que seduce con un ambiente de tranquilidad y relax. Para reuniones sociales o empresariales, el edificio cuenta con un salón de eventos dotado de comodidad y tecnología para coronar con éxito la jornada. A pocos metros del hotel se encuentra el complejo del Casino Carnaval, con una propuesta que conjuga entretenimientos y servicios gastronómicos y artísticos, snack bar con show todas las noches, al que se suman sport bar y bleu bar club. En el Carnaval Hotel Casino siempre hay promociones a la medida de cada viajero, fines de semana, noches de boda inolvidables y after office, entre otras. En Avenida Irrazábal, 750 Encarnación Paraguay, Carnaval Hotel Casino. Más que un hotel, una experiencia.